Además, cantando temas de Espineta, que me muero. Seguir viviendo sin tu amor, muchachos, ojos de papel, impresionante. Canta Julieta, Nair Calvo, Nico Heraro, Lucas, perdón, Lucas, Lucas, que va a estar ahí en el piano. Y Gonzalo Gerber, música maestro. ¡Vamos! Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no, no queda más que viento. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quedaste hasta el alba. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Volviste. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estás emocionando! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Bravo!